Más que el movimiento de los periodistas y de los pocos trabajadores de aquí de criminalística que quedan, no hay más movimiento. Esto seguramente cambiará en la próxima media hora, cuando ya la gran mayoría comience a despertarse, a ir a sus trabajos, y bueno, la ciudad, por supuesto, adquiera otra dinámica, pero sí, uno ve, ¿no? Por ejemplo, no se veían ventanas abiertas, no se veían vecinos mirando por las ventanas, no se vio durante toda la madrugada, a pesar de que había muchos camiones de policía, fue un operativo muy silencioso, no había ruido en la zona, y seguramente la gran mayoría de los vecinos de las torres ni se enteraron de lo que estaba ocurriendo, porque se conoció la noticia tarde, ya cerca de las 12 de la noche. Ahora sí, ahora se ve que las ventanas abrieron, que muchos vecinos están mirando, que bajan al hall a averiguar qué es lo que pasó, y que se van enterando de a poco de las noticias. Queda poca policía trabajando, más que nada los camiones de policía científica, los bomberos ya se fueron, se fue también prefectura, y este operativo parece que de a poco va llegando a su final, Antonio. Bueno, estamos trabajando allí en vivo, gracias, Soledad. Te volvemos en un ratito nada más. Esto es, por supuesto, la Torre Le Parc de Puerto Madero, donde todo empezaba ayer muy temprano. Bueno, ahora te vamos a contar exactamente cómo se fueron sucediendo los hechos. Está, te diría, la última parte, al menos de esta primera parte de la investigación, porque es muy probable que tengamos durante este día también alguna otra visita más de policía científica o de la fiscal o del juez que están a cargo de la causa al departamento, al piso 13 de la Torre Le Parc de Puerto Madero, donde, insisto, desde muy temprano estaba cortada prácticamente 100 o 150 metros antes. Empiezan a liberarse ahora las calles. Última parte, última parte de lo que es, insisto, esta primera etapa de la investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Ya volvemos, Soledad, muchas gracias. En nuestro numeral en pantalla, la muerte de Nisman, de a poquito ya, bueno, ya se ha hecho de día. Después te vamos a dar también, por supuesto, el pronóstico, el clima, lo que es habitual aquí en Buenos Días América para empezar una semana que empieza muy diferente, que iba a empezar ya diferente, porque la visita de Nisman en el Congreso iba a ser, sin duda, una noticia que iba a conmocionar durante todo el día a nuestro país y también al extranjero, porque estamos hablando del peor atentado de la Argentina en su historia, el peor atentado terrorista, 20 años sin justicia, era una noticia y es una noticia en el mundo. Iba a ser un lunes diferente, claro, nadie esperaba que el lunes diferente terminara o empezara todavía mucho más diferente y mucho más preocupante. Lo que fue un impacto institucional enorme, como fue la denuncia del fiscal Nisman, que algún tweet me dice, no, es encubrimiento, no, no es encubrimiento. Lo que pasa es que lo que muestra, lo que el fiscal planteaba en la denuncia, o plantea en realidad, porque la denuncia ya está presentada y el equipo del fiscal la va a seguir seguramente adelante, es, de alguna manera, es casi un encubrimiento, porque lo que está planteando es un acuerdo, y lo dijo abiertamente, es un acuerdo con Irán para sacarlos del caso y así poder lograr, de alguna manera, también un acuerdo comercial. Si vos acordás algo para sacar a un partícipe del caso, estás encubriendo. Y esto es lo que planteaba el fiscal Nisman. Por supuesto, el gobierno salió a cruzarlo de mil maneras, y no solamente el gobierno, sino la propia justicia, a través de Servine de Cubría y a través de Canicova Corral. Este señor, Alberto Nisman, que durante la semana pasada fue nuestras caras del día, te diría que en varios días de la semana, hoy, lamentablemente, es también la cara del día, producto de esto que no se sabe si fue un homicidio, no se sabe si fue un suicidio, lógicamente, lo que te dicen en off, aquellos que estuvieron es, dos más dos es cuatro, es suicidio, pero la fiscal dijo, yo no hablé de suicidio, hay que investigar. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Vamos a empezar a tratar de hacerlo rápidamente, o por partes y fácil. El fiscal Nisman había pedido a su custodia que a las 11.30 estuviera esperándolo, porque tenía que salir. Le pidió a la custodia, 11.30 me esperan, 11.30 no aparece. A las 15.30 la custodia sube al piso 13 a buscar a Nisman. ¿Qué encuentran? ¿Encuentran el diario? ¿Encuentran el diario en la puerta? No lo había retirado. A partir de ahí, empiezan a llamar a la madre de Nisman. Se conoce.